Ya en nuestra última conferencia dedicada a ustedes en el marco de este ZUMMIC Vitíligo 2020. Es por ello que primero espero que lo hayan disfrutado y que estos nuevos conocimientos vamos a asimilarlos para ejecutar. Pero hoy en la conferencia magistral le tengo algunas recomendaciones, ideas, manejos de lo que debemos de ejecutar y realizar con toda la información que hemos obtenido. Le recuerdo que son muchas las causas que puede generarme la condición de vitíligo. Entre las causas hicimos un recorrido por, desde el punto de vista genético, que me afecta solo al 14, 15 o 16% de los pacientes que tienen la condición con vitíligo. Ese porcentaje es producto de la predisposición genética. Igualmente alteraciones endocrinas, por ejemplo una enfermedad de Addison, de Cushing, problema de hipotiroidismo, me puede generar como efecto secundario o subyacente a la condición de vitíligo o despigmentación en la piel. Pero igualmente los radicales libres me generan ese exceso o esa intoxicación intracelular que me produce la difusión del melanocito. Y sin hablar de los neurotransmisores, hablamos que cada vez que usted se preocupa, tiene ira, se activan dos neurotransmisores y las hormonas como consecuencia de la activación de estos neurotransmisores. Y entre estas hormonas tenemos la adrenalina o la pinefrina, lo cual me va a generar intoxicación en las terminaciones neuronales y me genera un daño en el melanocito. Igualmente nos recorrimos por la mala alimentación. Comida chatarra, harina blanca refinada, todo gaseosa, producto químico, está totalmente contraindicado en nuestra condición. Conjuntamente el sueño. El sueño es más importante de lo que usted se imagina. De 7 a 8 horas de sueño profundo, donde se me repitan dos sueños REM, es esencial para que esa melatonina me genere el sistema anabólico y ahí vamos a regenerar los tejidos. Igualmente el sistema inmunológico está afectado porque muchas veces se confunde y me destruye a los melanocitos y es por ello que está considerado una condición que entra dentro de las alteraciones de autoinmunidad. Pero para cada uno de ellos le dimos recomendaciones, pautas, usted escuchó a los expertos. Pero hoy vamos a resumir todos los elementos que hemos dado en cada una de las conferencias. Mis recomendaciones personales. Mi primera recomendación personal es la buena alimentación. Eso está en sus manos. Lo puede hacer. ¿Qué es la buena alimentación? Algo muy sencillo. Vamos a ingerir alimentos. No vamos a ingerir productos. Los productos o los alimentos son diferentes. En el mercadeo internacional nos hacen creer que muchos productos son alimentos, pero no es así. ¿Quiénes son los alimentos o qué nos interesa ingerir? Frutas, excepto la pera, porque tiene alto nivel de hidroquinoma. Todas las frutas porque son ricas en vitaminas liposolubles y vitaminas hidrosolubles. Vamos a incluir entre esta verdura, fruta, el aguacate. El aguacate es muy rico en vitaminas liposolubles. Si usted puede ingerir o comer aguacate en ensalada, lo puede hacer en tipo de crema, como usted lo desee. Tres o cuatro veces por semana sería lo ideal, porque tiene una gran cantidad de vitamina D y de vitamina A. Además de las fracciones de vitamina E que tiene el aguacate. Todas las frutas, como dijimos, de la naranja, melón, papaya, maracuyá o parchita, lechosa, papaya, como le dicen, diferentes es de su gusto. La fruta de su temporada, bienvenida sea, rica en taninos bioflavonoides y vitaminas liposolubles y vitaminas hidrosolubles. Otra recomendación, comenzar a ingerir verde. Batidos verde que les he entregado en mi Instagram, arroba a Dr. Poleo. Voy hoy a subir otro batido verde, donde hay batidos verde antiinflamatorio, estimulante de la pigmentación, control de radicales libres. Vamos a jugar, por eso lo estoy dando, para que entre las semanas vamos a ejecutar diferentes batidos verdes. Y estamos generando gran cantidad de glutatión, de fofo de mutasa y catalasa. Le recuerdo que una de las primeras patentes usamos el cucumis melo, el melón. Luego una compañía farmacéutica me compró este proyecto y lanzó al mercado un producto para el vitíligo. Pero detrás de todo lo que trae ese producto, el autor fue mi persona. Pero ahora bien, una vez que mi recomendación es la buena alimentación, también le recomiendo, por una gran causa, vamos a hacer actividad física. No le estoy pidiendo actividad física extenuante, porque la actividad física extenuante me va a producir daño en el exceso de radicales libres. 45 minutos, una hora, tonificando músculos, mejorando la microcirculación, caminando, trotando, saltando, haciendo flexiones. Vamos acostumbrando por el resto de nuestras vidas. Otro de los elementos que debemos hacer es el control del pensamiento. Para mí es muy fácil, como médico especialista universitario en dermatología tropical o como neuropsicólogo clínico, indicarle a usted que, bueno, vamos a controlar esos pensamientos, esas emociones. No es tan fácil como parece. Por eso le recomiendo que si tiene en la cercanía o en la confianza algún psicólogo, vamos a buscarlo porque el psicólogo, un buen psicólogo, nos debe demostrar las herramientas, las terapias que usted debe usar para controlar esos pensamientos. Otro elemento que he observado que me genera daño y que debe de cuidarse, la luz solar. Pero he visto personas que la luz solar la cuidan todo el tiempo y no es así. La luz solar de la mañana, desde las 7 de la mañana, a las 7 y media de la mañana, un cuarto antes de las 8 de la mañana, es una luz solar saludable por la frecuencia de ondas de rayos UVB. Igualmente, si nos vamos a la tarde, 5 y media, 6, 6 y media de la tarde, esas ondas de frecuencia solares son excelentes esos rayos. Ahora bien, en las horas intermedias, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, no la recomiendo porque me predomina el mundo mucho la onda UVA, que entra al interior de ese melanocito y mentosica la mitocondria. Una de las primeras investigaciones habré sobre la activación mitocondrial en la célula dendrítica llamada melanocito. Y es por ello que en esta investigación se determina la importancia de aprovechar la luz solar de la mañana y protegernos de la luz solar a media tarde, a mediodía y a media mañana. Ahora bien, otra de las pautas que hablamos, que le entrego, es que nosotros no todos tenemos la disponibilidad, por cercanía, por lo que estamos viviendo, de tener una consulta individual, que no es un tratamiento, es una, por eso se llama protocolo doctor poleo, donde si yo determino, tengo con exactitud la causa, trabajamos la causa y son los pacientes que gracias a Dios me han regenerado completamente su piel. Ahora bien, para eso le hice unas recomendaciones basado también en una de mis grandes publicaciones, es el aceite de oliva con la pimienta, pero esta vez le vamos a agregar, vamos a rayar la corteza del cucumismero. Como les recuerdo, hubo un producto, unas primeras investigaciones, ya hace más de 20 años, donde se determinó que el cucumismero me tenía difosfodimutasa, catalasa y me estimulaba, una fracción de esos bioflavonoides del melón me estimulaba la pimientación. Y ese producto salió del mercado, luego los 10 años la patética se ha salido, y otras compañías farmacéuticas tomaron esta idea pionera. Igualmente, el consumo de Ganoderma lúcido, que es un hongo, que es rey de la terna juventud, también producto de una de mis investigaciones, Inglaterra copia esta información y lanza en el mercado conjuntamente con Estados Unidos, y es toda esta ola que usted ha visto de recomendaciones de grano café, por los beneficios que tiene a la salud completa. Por eso es que también le recomiendo, si usted puede conseguir esta cápsula de Ganoderma lúcido, de Reichi, bienvenido sea, una cápsula al día para proteger todo el sistema molecular nuclear de las telomerasas. Pero igualmente había que proteger, porque hablamos de la predisposición genética, la predisposición genética, esos genes que me afectan están en el brazo corto del cromosoma número 17, que todos tenemos, y aquí tenemos el HTP-L4, que es la parte del cromosoma que está afectado. Ahora, muy bien, este cromosoma afectado, ¿cómo lo protejo yo? Con algo de epigenética, y esta parte de epigenética que estamos manejando, nos referimos, y les recomendé, vamos a ingerir la espinaca verde. La espinaca verde tiene unos biofragonoides, que me va a proteger totalmente a esta telomerasa. Pero existen unos hallazgos internacionales sumamente importantes con la protección a nivel celular, y también se refiere al uso de reverastrol. El reverastrol es obtenido de la semilla y de la corteza de la uva, por eso es que hubo un hallazgo interesante. Los franceses, que aunque tenían una alimentación muy copiosa, en grasa, en carbohidratos, en diferentes tipos de comidas, pero ingerían vino tinto. Y resulta que el vino tinto es muy rico en reverastrol, que me protegía al interior celular y no me producía problemas cardíacos. Por ello es que recomiendo, como parte en esta conferencia magistral final, vamos a comprarnos el reverastrol en dosis mínimas, porque no tenemos el contacto directo en nuestra consulta, y vamos a herir reverastrol, una cápsula, todos los días después del desayuno, por aproximadamente un año. Pero también varias investigaciones indicaron la deficiencia de la vitamina D3. Y es cierto, hay una relación todavía no muy dilucidada, no muy clara, de cómo la deficiencia de la vitamina D3 está presente en los pacientes con la condición de vitiligo. Y esto tiene que ver mucho con la producción de la catecolamina y citoquina. Resulta que la catecolamina me influye sobre la citoquina. La citoquina es una fracción inmunológica y me genera moléculas proinflamatorias. Cuando me genera estas moléculas proinflamatorias, a mí se me inflama la piel de manera crónica, no visible, y comienza a generarme la difusión de ese melanocito. Por eso vamos a protegernos con vegetales verdes, con fruta, con reveratrol y una dosis mínima de vitamina D3, solo por un mes y luego lo calma. Puede unir la vitamina A. La vitamina A con la vitamina D3, los últimos hallazgos en Norteamérica han demostrado que me genera un buen equilibrio inmunológico. ¿Qué es lo que nosotros queremos? No queremos que la respuesta inmunológica te baja, pero tampoco quiero que esté alta, quiero que se mantenga equilibrada. Entonces, pero con mínimas dosis. Ahora bien, yo les recomendaría también a todos generarme una estructura que me ayude a controlar a lo que vienen siendo esos restos fenólicos. Por eso, ese fenol que se encuentra como partícula bioquímica o partícula química en muchos de sus productos cosméticos, les recomiendo a partir de este momento que si va a usar cosméticos, vamos a usar cosméticos que han sido testados dermatológicamente. Ahora bien, existe en el mercado muchos tratamientos que me mantienen algo de equilibrio en la condición de mi equilibrio. Pero también es importante que en la terapia usted ayude a sus familiares, a las personas que se están tratando a indagar la causa, porque es muy esencial. Es por ello que parte primordial es la emoción. Le recuerdo que los melanocitos que están en la piel se me generaron en el tubo neural, en la cresta del tubo neural, cuando usted era embrión. El mismo lugar que me regeneró a el cerebro, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Es decir, es el mismo tejido. Por eso, los receptores de membrana son iguales. Entonces, el miedo. Cada vez que usted le da una noticia que tiene la condición de vitiligo, como ejemplo, como otro ejemplo, la pérdida de un ser querido, como otro ejemplo, lo que estamos viviendo en esta cuarentena, se me agudiza el miedo. Cuando se me agudiza el miedo, se me reactiva una zona cerebral llamada la región límbica. Y la región límbica me genera neurotransmisores hacia la amígdala cerebral. La amígdala cerebral se me satura de miedo y me envía una frecuencia directa hacia el hipotálamo y la hipófisis, la cual va directamente al sistema adrenal. Cuando yo genero el sistema adrenal, me aumenta la epinefrina, me aumenta el cortisol, me aumenta la catecolamina y se me inflaman los tejidos. Y esa información me genera difunción del melanoceto. Si usted es una persona que quizás tuvo un problema en su infancia, algún problema que usted lo cree resuelto, vamos a buscar ayuda al psicólogo, ya que yo no estoy al lado suyo cerca. Entonces busque y planteale y dígale que le dé herramientas para eliminar ese miedo existente. Ahora bien, pero también tenemos algunas informaciones muy relevantes que dieron alguno de nuestro ponente. Vamos a hablar de nutriogenómica y epigenética. Ya es un hecho en donde lo que tú alimentas, como tú te alimentas y lo que rodea, te va a afectar la parte exógena a la parte endógena. Por eso le vuelvo a repetir, la alimentación es esencial, el dormir bien es esencial, el hacer ejercicio es esencial, el no ver noticias desagradables y los problemas en su justa dimensión. Así que la epigenética que se trata de todo ello, vamos a controlar y usted va a ver que va a ir mejorando, va a ir mejorando la piel. Créanme para que usted vea cómo eso va a mejorar. Usa el tratamiento con el aceite de oliva, con el melón, con la pimienta negra y va a comenzar a usar el tratamiento que le estoy indicando, ese tratamiento eficaz desde el punto de vista oral, dosis mínimas porque no estamos teniendo la consulta personalizada. Pero ahora bien, vamos a hablar de algo que se llama psico-neuro-inmunoendocrinología. La psico-neuro-inmunología vino a quedarse dentro de las ciencias médicas. Fue el psicólogo Adler con el inmunólogo Cohen. En los años 80 realizaron un experimento esencial y primordial. En ese experimento ellos tomaron unos roedores y en esos roedores ellos le colocaron vía, para que ellos ingerieran vía oral, un líquido rico en sacarina. Ellos tomaron sus roedores, sus ratones, lo pusieron a beber líquido con sacarina y como era dulce, a los roedores les gustaba. Pero luego esperaban de 10 a 15 minutos y le colocaban vía peritoneal en la región abdominal. A estos roedores les ponían ciclosporina. Y resulta que la ciclosporina es un medicamento que te baja el sistema inmunológico. Bueno, los roedores bebían agua azucarada con sacarina, esperaban 10 minutos y le ponían en la región abdominal su ciclosporina y bajaban la defensa. Los animalitos comenzaron a enfermarse y comenzaron a relacionar que había un problema inmunológico bajo que generaba que no tuviesen defensa y aparecían enfermedades. No obstante, luego en este experimento, que hay de Eider y de Cohen es excelente, ellos deciden, pasan 15 días y no le dan más ciclosporina a los roedores. Ellos mejoraron, pero comenzaron a dar de nuevo el agua azucarada, una agua que no tiene problemas secundarios porque era un agua con sacarina. Eureka. Cuando empezaron a dar a estos roedores el agua con sacarina, sin haber dado la ciclosporina, ellos comenzaron a bajar el sistema inmunológico en tal magnitud que fallecían porque no tenían defensa inmunológica. Entonces la explicación es, wow, ¿cómo ocurre esto? Solamente tomando agua con sacarina. Si no le hemos puesto ciclosporina, vía peritoneal, ¿qué ocurre aquí? Y es cuando se descubre que existe una estrecha relación entre la mente y el sistema inmunológico. Eso implica que como existe esa estrecha relación entre uno y el otro, ya se cambia, aparece el término de la psiconeuroinmunología. Por eso es que es importante, cuidado con lo que pienses. Pero vámonos a una parte global. No permita que nadie le diga o le coloque en su mente ese pensamiento, no se va a curar, no se va a curar, porque si ese pensamiento llega, va a actuar como el experimento de Eide de los años 80 y usted va a ser como los roedores que va a creer, ellos sentían que con el agua dulce bajaban la defensa. Y fue un aprendizaje tanto que así le ocurrió y fallecieron los roedores. Por eso es que cuando aparece la psiconeuroinmunología hay un cambio global en el paradigma de la medicina. Usted no lo permite, usted dice no, es una condición. Yo no nací con esto. Si yo ejecuto todo eso, esto me está avisando que algo está ocurriendo. Y si eso es así, a usted le va a ir muy bien. Quiero que comience a cambiar. Ese esquema de pensamiento donde si me va a ir, voy a averiguar qué tengo, voy a trabajar como debe ser. Otro elemento que se me ha olvidado y que nadie lo tocó en el sumi, es el sonreír. Hay una terapia muy buena que intente simular que está sonriendo. Cuando usted mueve toda esta musculatura facial, macilar superior, macilar inferior, está generando oxitocina. Y resulta que la oxitocina, si usted sonríe, me va a ayudar a regenerar tejido. Y nosotros en equipo queremos que usted regenere un tejido, que es el tejido de la melanina. Otro de los puntos, basándonos en la psiconeuroinmunología, es que es multifactorial. Cuando usted tenga un traumatismo, un susto, una pérdida de un ser querido, un estrés mantenido, no es externo, no es exógeno. Todo lo que es exógeno, se está haciendo endógeno. Por eso, mucho cuidado. No permita que nadie, como digo yo, no permita que nadie le dé regalos desagradables, regalos psicológicos, mentales desagradables. Que nadie le baje su autoestima. Vamos a querernos, a luchar. De aquí yo quisiera estar al lado de ustedes para darles esta energía de confianza, de paz, de tranquilidad. Que sí se puede. Que este periodo que hemos tenido en estos días de confinamiento, que sean unos días para uno mantenerse, en realidad, y para reencontrarse con uno mismo. Ahora bien, la psiconeuroinmunología ha dado este paso gigante. Cuando yo me entero de que la mente es lo que me genera totalmente la regeneración de los melanocitos, es cuando le planteé, aparece la inducción magnética transclaneada. Me está dando ese lente resultado. Es un protocolo a desarrollar en el año 2021. Los invito a estar pendientes de los resultados. Porque como le dije, es uno más. Es uno más que tenemos. Cuando usted tiene oportunidad y tiene alguien, algún médico regenerativo en su localidad, vamos a recomendarle que le ejecute su eroterapia y que le haga su evaluación y decida qué oligolamento usted necesita. Pero si usted se alimenta bien con frutas, verduras, ensaladas y proteínas, no va a tener necesidad de ponerse tratamientos con oligolamento, lo que se llama ahora medicina ortomolecular. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos esta estructura, también existe posiblemente el ejecutar un tratamiento con, digamos, con delicadeza. Con delicadeza. Con delicadeza, pero usted lo puede hacer desde su casa. Yo le aconsejo que se compre una crema hidratante de su preferencia. Conjuntamente se va a comprar una vitamina D3. Va a colocar esa vitamina D3. Lo va a llenar. Va a comprarse su reverastrol que tiene diferentes marcas en mercado. Es decir, 5 cápsulas de vitamina D3, 5 cápsulas de reverastrol en su crema hidratante y se lo va a colocar. Usted se lo coloca todos los días con un masaje profundo motivando esos pensamientos, comiendo bien, haciendo actividad física y solamente a esperar. Hay un estudio bien interesante en donde se me dijo a cómo algunas biomoléculas vegetales me producía la pigmentación. El mozalén por mucho tiempo me dio buen resultado, pero a un costo muy alto. Me irritaba a nivel del hígado, a nivel del vaso y me producía ceguera, un daño en el quiasma óptico y en la retina. Por eso es que dejó el desuso. Todavía lo usan algunas personas, pero lo usan escondidas. Por eso no vaya a ejecutar ningún tratamiento que me genere efectos secundarios. Ahora bien, muchos de los tratamientos que para el litíligo no han sido por estudio directamente es lo que se llama en la medicina seredimpia o hallazgos casuales. Vamos a hablarles de algunos hallazgos casuales. Tenemos que la simastatina que se usa para el control del colesterol y del triglicérido me daba muy buen resultado en los pacientes que me quitaba, el sistema lipídico me lo organiza, me genera un buen equilibrio, pero algunos pacientes comenzaron a pimentar con la simastatina. Y es porque la simastatina tiene un efecto más bien a nivel de la cascada gracias a las prostaglandinas y producía que esa adrenalina o esa epinefrina que yo produzco y que me inhibe al hormón estimulante de los melanocitos, la melanocórtica, este viene y me ayudaba a que no se me bloqueara esta vía. Es decir, que existen varios hallazgos y algunos sistemas de anticuerpos o de hidrocortisona que me inhibe los anticuerpos me actúan estos corticoides momentáneamente, pero cuando usted deja de usarlos, por ejemplo, metasona, probetazol, vuelven a aparecer la lesión. Es por ello que vamos a trabajar en profundidad en cada uno de lo que me está generando la causa que me produce. Ahora bien, sabemos que tenemos la investigación de la inducción magnética para el año que viene, pero le quiero hablar a las madres de su niño. Existe una receta ancestral que la hemos usado en toda Latinoamérica y en España, todo lo de habla hispana, que es el aceite de hígado de bacalao. Resulta que el aceite de hígado de jarabe, que ya viene con grandes sabores, eso era antes que era desagradable, es muy rico en vitamina D3. Entonces yo quiero con ustedes a llegar a un acuerdo. Vamos a comprarnos el aceite de hígado de bacalao, vamos a darle a nuestros niños, a nuestras niñas una cucharada grande, que es como de unos 10 ml, grande, todos los días. Si su niño ya tiene más de 4, 5 años hasta 12, 13, 14 años, vamos a comprarnos el aceite de hígado de bacalao con diferentes marcas que ustedes saben cuáles son las marcas y le vamos a dar por un año una cucharada, acompañado de una crema que va a ser una crema regenerativa donde usted le va a colocar a esa crema vitamina D3, le va a poner el reverastrol también en cápsula, le va a poner también unas 5, todo de 5, 5 cápsulas de vitamina E, lo va a poner ahí y en esa crema usted se la va a aplicar todos los días, pero cada vez que se luche ese niño, usted le da su masajito con esa crema, pero el aceite que usted le colocó melón, pimienta, que puede ser aceite de oliva, pues también puede ser aceite de almendra, también puede ser el aceite de coco, no solamente se me limite a oliva, cualquiera de estos 3 aceites usted lo puede usar con que tenga mejor olor, le pone la pimienta, le pone la corteza, del melón, de cucumis, melo, rallado, lo cocina a fuego lento, muy lento, luego lo toma en un frasco bien limpio y se lo va a aplicar a su niño. Entonces, imagínense lo que estamos haciendo, estamos dando el omega 3 y la vitamina D3 con la, esta emulsión de aceite de hígado de bacalao, este estamos generando, activando con la piperina de la pimienta negra y con el omega 3 del aceite y ahora usted está dando difofodimutasa y catalasa a cada uno de los niños en la parte de la piel está hidratando toda la piel después de la ducha con vitamina D3 y con el reverastrol que me va a ayudar a toda esta, digamos, esencia celular. Además, usted, al niño va a tratar que no se me moleste, vamos a hablarle en su lenguaje de comunicación basándonos en la, en la programación neurolingüística, verificar si ese niño es visual, que todo lo que habla tiene que ver con ver, si ese niño es auditivo, usted debe hablarle en el mismo término y con cariño y siempre cuando usted le reclame o le pida algo, usted lo puede hacer con toda la seriedad que corresponde, pero enseguida lo va a acompañar con un lenguaje corporal. Abrace a ese niño, ponga la mano del hombre, por ejemplo, hijo, recógeme lo que dejaste ahí, dejaste ese desorden y te vas, no, hijo, recógeme lo que me dejaste ahí, por favor, y te acércale y le das un beso. Wow. Y se va a acordar y como neuropsicólogo, usted desarma a ese niño, ese niño va a hacer eso y no va a haber conflicto en su hogar, porque ellos no pueden tener el conflicto, pero vamos a hablar de un término en esta ponencia magistral, la última ponencia que tenemos en nuestro sume que se llama Snoslen. Snoslen quiere decir ensoñar el cerebro y es una terapia holandesa que se generó para estimular todos los sentidos y por ende genera neuroplasticidad. Le aconsejo crear un rincón Snoslen. ¿En qué consiste? Busque una silla cómoda, pregúntele, por ejemplo, si quien tiene vitiligo es, por ejemplo, su hermana, su hermano, un tío, su mamá o su hijo, pregúntele a la persona que tiene la condición qué color te guste, por ejemplo, si esta pared la pintamos de color, a un ejemplo, azul, ponemos un sillón bien cómodo y usted pregunta qué olor te gusta, si te gusta el olor a café, si te gusta el olor a tierra mojada, si te gusta el olor a lavanda, eso es muy particular, si te gusta el olor cítrico y usted coloque el olor cítrico al lado. ¿Qué música te gusta? Yo no escuché esa música en bajo volumen, si te gusta la música pop, si te está gustando el reggaetón, si te gusta la música clásica, si te gusta la romántica, eso es muy individual y coloca la música a bajo volumen cerca. Esa persona se sienta, va a hacer la imaginación guiada dada por uno de nuestros opositores que fue Abel Polio Junior, comienza esa meditación guiada, va a oler totalmente ese aroma que a usted le gusta, se me activa el sistema olfatorio a través del bulbo olfatorio, usted va a pintar el color azul o poner una imagen que a usted le gusta, a través del piasma óptico se me activa la región del cerebro que me va a la piasma óptico, usted está escuchando la melodía y a través de esa cadena timpánica me va a llegar al centro auditivo temporal y aparte de esto usted le va a preguntar hijo, hermana, papá, mamá ¿qué quiere? y si por ejemplo le gusta la banana o le gusta la manzana le va a poner un plato con esa fruta preferida. Se llama terapia sinósela. Yo la aplico en el hospital de clínica Las Delicias y los resultados son maravillosos. Le repito, en un sillón cómodo, va a pintar un rincón de lo que le gusta al niño, a la niña, a usted mismo va a poner el olor que a usted le gusta en el aroma, le va a poner que escuche la música que a usted le gusta o a esa persona le gusta y todos los estímulos a la vez. Imagínese, yo imaginando tomando banana, mi olor que es lo que a mí me gusta el olor a café, así muy tenue, la música que me gusta y me gusta mucho la música de la naturaleza, escuchando la música, el cerebro hace track y me genera neuroplasticidad. Cuando yo genero neuroplasticidad, produzco neurotransmisores beneficiosos y comienzo a estimular la pigmentación. Esta terapia es Nozlen en sí. Yo la he denominado lo que viene siendo medicación celular porque es una meditación que yo acompaño en todos los sentidos. Es una meditación que yo acompaño, imagínese, el centro olfatorio, el centro visual, el centro táctil, el sillón debe ser muy cómodo, estoy viendo la parte auditiva y la parte gustativa. Es decir, estoy estimulando todos los sentidos y es que no lo puedo hacer distraído. Son unos 10, 15 minutos imaginándome lo que más quiero, haciendo esa meditación guiada, estimulando todo esto sentido y todo esto sentido me va directamente a nivel celular y estamos haciendo meditación celular. Por eso es que este espacio es dedicado si usted a sus niños, a las personas, vamos a hacer todas las terapias recomendadas porque el submivitíligo fue realizado para usted y por eso es que usted debe de querer tanto y vamos a durar 15 días para que usted se deleite con cada una de nuestra ponencia. Le quería dejar un mensaje final. Sí se puede vitíligo, pero quería también entre nosotros en complicidad terminando hacer entrega a todos nuestros participantes que no estamos presentes físicamente, pero estamos juntos en un gran proyecto. Muchas naciones en un solo lugar, Submitiligo 2020. Aquí quiero que empiecen a ver los diferentes certificados que vamos a entregar a todos los ponentes como al licenciado Saúl Pidelli, Padilla, que le demos a nuestra licenciada Carla Rivero, a nuestro doctor Ciro Davino, a nuestro especialista en epigenética que cualquier cosa puede comunicarse, Michelle Peire. Tenemos al emprendimiento Luzonfi, también, a mi gran doctora, mi alumna y un gran médico que es la directora vitíligo en el hospital clínica La Delicia, la unidad vitíligo, doctora Belpoleo que la doctora Rubini Reyes, a la licenciada Jocelyn Mar Villasana que se ha portado de maravilla y también va incluido a nuestra gran estratega que ha generado todo que es Natalie, Natalie Bolívar quien le dice nuestra orquídea miren que os quiero que observan y el certificado también va para una dama, una señora que ha demostrado que si se puede que tiene tesón y energía y es nada menos estamos hablando de la señora María Gafor así que cada uno de ustedes que están viendo lo certificado se le va a hacer llegar y tenemos que en cada uno de ustedes vamos a trabajar entonces primero agradecimiento nosotros en complicidad Rubini Reyes gracias doctora licenciada Jolismar Villasana gracias licenciada tenemos a nuestro médico doctor Ciro Davino muchas gracias Ciro tenemos a nuestra especialista en neurogenómica epigenética Michelle Peire gracias Michelle tenemos a nuestro emprendedor Luz Sonfit con una mente fitness gracias Héctor tenemos a Abel Poleo Junior Abel tuvo un problema personal y sin embargo estuvo aquí presente gracias Abelito al psicólogo Saúl Padilla quien con su terapia cognitiva conductual nos acompañó gracias Saúl a nuestra Natalie Orquídea Bolívar quien nos dio todas las recomendaciones de cuál es la página que debemos de visitar en este confinamiento y luego también tenemos también muchas gracias a Carla Rivero porque nos enseñó cómo unir esos hemisferios cerebrales cómo generar buenas vibraciones y cómo cambiar y romper esas creencias Carla es excelente hagan acuerdos con ella vayan a llamarla porque es muy buena gracias Carla tenemos aquí y gracias María Gafore por compartir tu experiencia de vida muchas gracias y el otro agradecimiento es para ustedes por haber hecho posible el Summi Vitiligo 2020 pero antes de despedirme quería hacer un regalo de ustedes estos aplausos para ustedes haber participado Dios me lo bendiga hoy mañana y siempre y espero 15 días para que se deleiten sigan habitando con nuestro Summi Vitiligo 2020 quien hizo historia a nivel mundial